es editor de la jornada sin fronteras y ya listo para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás Jaime? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, un placer como siempre. Oye, antes de entrarle al tema de los normalistas de Ayotzinapa, ¿Cómo ves al presidente hoy hablando de lampa del periodismo, insistiendo en mercenarios? Y yo creo que no. Que no está equivocado el presidente. Mira, yo lo resumiría de forma muy simple, muy sencilla. ¿Sabe lo que está pasando? Que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niega, y yo creo que está bien, se niega a ser la piñata de la prensa que está en contra de su proyecto. Está, no quiere convertirse en la piñata que muchos quisieran. Raimundo Riva Palacio, Carlos Lórez de Mola, Carmen Aristegui, y aunque hay quienes se han esforzado muy mucho en tratar de diferenciar los casos de Carmen Aristegui y Carlos Lórez de Mola, asegurando que los dos tienen biografías completamente distintas. Yo te digo, bueno, efectivamente, no, pues no se puede equiparar a Carlos Lórez de Mola con el pasado tan turbio que tiene con la trayectoria de Carmen Aristegui. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que a pesar de que tienen biografías distintas, lo triste es que compartan una misma agenda. Eso es lo que a mí, sabes, me deja descompuesto. Y a mí me parece de una gran interesa que el presidente se resista a ser la piñata que quisieran golpear todos los días. Entonces, ¿qué de malo tiene que el presidente diga, no señores, no me van a seguir golpeando, o por lo menos no me van a seguir golpeando sin esperar una respuesta a cambio? Yo creo que estamos viviendo momentos muy interesantes de nuestra transformación y yo de esto estoy convencido, ¿no? Estaba escuchándote en tu lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio y yo estaba realmente escandalizado por el tono de que emplea Raimundo para referirse al presidente. Fíjate por dónde, fíjate los términos que emplea Raimundo. Te voy a leer solamente dos líneas. Dice, el presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y visibilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿cualquier cosa puede suceder? Entonces, te dices, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué le está pasando a Raimundo? ¿Qué ha perdido su objetividad? Aquí realmente está practicando Raimundo una política de tierra quemada frente al poder presidencial. ¿Por qué? Porque en el presidente no se deja, no se deja que lo agarren a golpes como si fuera una piñata, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate, aquí hay otra, otra, fíjate, dice, por la cabeza de López Obrador queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista. Gracias, Raimundo, por concederle que no hay una mala intención del presidente, pero acto seguido dice, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales con su creciente sevicia oral, con su creciente sevicia oral. Yo no sé si nuestros seguidores sabrán lo que es sevicia. Sevicia es una palabra que denota extrema crueldad. Raimundo está acusando al presidente de extrema crueldad, ¿no? Cuando tú dices extrema crueldad, la del presidente cuando se defiende, ¿es en serio, Raimundo? Entonces, yo creo que evidentemente esta columna de Raimundo es para la antología, es para la antología de aquellos que antes estaban acostumbrados que el jefe de estado, el alcalde, el líder del partido aceptara sin rechistar que lo agarraran a madrazos, que lo agarraran a periodicazos sin protestar, pero no, no se han dado cuenta que ha llegado un presidente que, desde mi punto de vista, llegó para meter a muchos en esa hoguera de las vanidades, en esa hoguera de los periodistas que se han autoproclamado autoconsagrado o consagrado durante los gobiernos del PRI y el PAN. Entonces, yo, francamente, creo que ahora sí, Raimundo y muchos de los colegas están haciendo de un vaso de agua una tormenta perfecta, acusando al presidente de ejercer una cevicia oral. ¿Cómo es posible, no? Que el presidente hable mal de Carmen Aristegui y de señor Loret de Mola, ¿no? Pero fíjate por dónde, esto no sé por qué, Vicente, esto me recuerda muchísimo para los amantes de la historia, y el presidente es un gran amante de la historia. En el siglo XV hubo un monje dominico que se llamaba Girolamo Sabonarola. Sabonarola fue un monje dominico muy culto, muy respetado, que llegó en la Florencia de aquel siglo para combatir los excesos, las corruptelas de los Medici, ¿no? Entonces llega, entra este Sabonarola, combate, quitan a los Medici del poder, pero con el tiempo, los Medici nunca se lo perdonaron. Y cuando termina y el pueblo abandona a Sabonarola, lo deja sin el poder, los Medici toman venganza, ejecutan, cuelgan a Sabonarola por haberlos atacado, por sus abusos, por su corrupción, por sus excesos, ejecutan a Sabonarola y lo queman en leña viva, ¿no? Entonces, qué bueno que el presidente, cuando le dijeron, oiga, pero este, hay por ahí quien dice que no hay cuidado, presidente, que ya, no, le decían entre cuantos, ya se va, lo bueno es que ya se van. Y el presidente dice, pues no se crean, no va a ser tan fácil, porque el pueblo sabe ahora quién les miente, quién le sigue metiendo el dedo en la boca. Y a mí se me hace que esta es una lección formidable del presidente. Y yo creo que no tendríamos que espantarnos, Vicente, de este tipo de debates entre el presidente y medios de comunicación o periodistas renombrados. Algunos dicen, no, es que hay una tremenda asimetría del poder entre el poder presidencial y el poder de algunos periodistas. Sí, chucha, y cuando Joaquín López Dórica tronaba los dedos durante el PAN o el PRI y le arrimaban a los funcionarios que quisieran su noticiero para entrevistarlos. Y cuando Carmen Aristegui tronaba los dedos para entrevistar a quien se le pega la gana. Entonces, también han tenido un poder tremendo, no igual, pero bastante parecido en términos mediáticos al poder presidencial. Lo que pasa es que no les gusta que ahora desde el púlpito presidencial les digan sus verdades. Eso les incomoda terriblemente, insisto, el presidente no va a ser nunca, ni que lo esperen, no va a convertirse en la piñata que ellos quisieran. Bueno, yo lo único que puedo decir, Jaime, es que me siento muy avergonzado. Y grábenme, muchachos. Me siento muy avergonzado. Tú sabes que te respeto, te admiro. Yo creo que voy a cerrar sin censura luego de la columna que publicó Ricardo Rafael, en la que me compara con Gabriel Cuadri y Roberto Palazuelos. Dice que Gabriel Cuadri, Roberto Palazuelos y Vicente Serrano se parecen mucho entre sí, que hacen inferencias falsas, fabrican suposiciones y tuercen la realidad. Sin embargo, cuentan con una abultada cantidad de seguidores porque somos los promotores de la hiper política. No, es que me dan todavía, y nótese mi sarcasmo, obviamente, que vas a andar cerrando sin censura si les arde el culichi por todo lo que decimos aquí a personajes como Ricardo Rafael. Pues si hay mercenarios, cabrón. O sea, esto es ser un mercenario. O sea, dice que yo cobro y vivo como rey, entre otras cosas. Estoy de acuerdo en que soy un pinche majadero, un malhablado, que miento madres, pero que cobro y vivo como rey. Pero sueltan estos escupitajos venenosos, pero no son capaces de mostrar un documento que sustente sus dichos. ¿Dónde cobro como rey? ¿Sabe él cómo vivo y en dónde vivo? No. O sea, ahora yo me pregunto, Ricardo Rafael, peoncito de quién, o de qué, o por qué, qué, qué tan. Ya ves, eso es lo que pasa cuando te juntas conmigo, Jaime. Ahora resulta que somos tan importantes que nos merecemos ser tomados en cuenta en una columna de del gran maestro del periodismo, Ricardo Rafael de la Madrid. Oye, entonces los 500 dólares que me pagas por colaboración no vienen, no vienen de la 4T. ¿A qué? ¿A qué le tiras cuando sueño, mexicano? Nada más aclara, cabrón, porque luego no le van a decir los de la mesa de diálogo, oye, le pagan 500. No, 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 no es cierto. Oye, ¿y qué se imagina esta gente? De verdad que tienen mucha imaginación, Ricardo Rafael, para pensar que efectivamente, pero ¿sabes cómo se inventan este tipo de historias? Ahí te meto el otro argumento, por si no te lo sabías. Empiezan a decir, bueno, ¿cómo es posible que proyectos como el de Sin Censura tengan tanto éxito? Ah, ya sabemos por qué. Por la polarización. La polarización es lo que los ha hecho famosos. Si no hubiera polarización, no tendrían a estos engendros youtubers, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que nuestra gente es tan inteligente, tiene un sentido común, de verdad. Y mira, yo creo que el momento de transición que estamos pasando, el momento que estamos viviendo de la 4T, ella decía que es como cuando pasas bajo la sombra de un árbol. Quien pasa bajo la sombra de un árbol no lo hace de forma inerme. Algo te queda, algo te queda. Y yo confío que esta época en la que te ha tocado a ti bregar como periodista independiente, que se ha quedado en el imaginario colectivo de millones de mexicanos que hoy acuden, tocan a tus puertas para enterarse de la información. Y sabes que también hay una cosa, es un hecho. ¿Quién es Ricardo Rafael? Digo, por Dios. ¿Cuándo yo como periodista, como reportero, tú como periodista, reportero, compartiste una guardia con Ricardo Rafael? ¿Cuándo? No, pues nunca. Nunca, o sea, tú. Yo tampoco, o sea, nunca, nunca en mi vida. A lo mejor, a lo mejor tú no lo recuerdas, pero andaba junto a Loretito allá en Afganistán. Son esta clase de gente mentirosa que viene de, ¿sabes? Se creen de esta larga estirpe. No, de verdad que López Obrador ha llegado para que poner en la la hoguera de las vanidades a este tipo de gente, y eso es lo que les duele, Vicente. Les duele que una persona como tú, del pueblo de Sonora, de Álamo, venga y los 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 este confronte. Bueno, ahí te va, ahí te va, este rey, ponme en cámara, Luis, este rey para que vean, pinche rey tan cabrón, mire cómo conduce en sandalias, en sandalias y con calcetines, para que, puta madre, me pagan tanto que 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 conduzco el programa en sandalias y con calcetines chingada madre. No, pero no, no somos iguales, soy el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más para cerrar con esto, querido Jaime. El presidente dijo que lo que les duele es porque ya no hay sueldos de a millón. Aquellos sueldos, y no se burlen de mí, ya veo muchos en el chat que se están burlando de mí, yo qué culpa tengo de estar transmitiendo en chanclas, vea. Pero bueno, ni modo que me estén pagando de a millón, a malayón que estuviéramos generando. La inferencia que hace Ricardo Rafael, es que como, y voy a buscar la mierda esta que que publicó, porque la inferencia que hace Ricardo Rafael, es que como soy un hombre descaradamente obsecuente con el poder, que finjo proximidad con el pueblo, pero esa, ese obsecuente, ese descaradamente obsecuente, que soy descaradamente obsecuente, es porque a mí me pagan como rey para vivir como rey. Pues ni que fuéramos los mismos, Ricardo Rafael, yo sigo retándote a decirnos que nos aclares si son cuántos contratos que has recibido en los últimos años, ojo, del gobierno, para que veas que no somos iguales aquí, no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos para no ser tan hijos de puta como tú, hiper pendejo. El presidente habló de los sueldos de millón de pesos, ya quisiera yo un hombre, pero vea y escuche lo que dijo el presidente hablando de estas cosas. Ni en sus mejores tiempos de periodista García Márquez llegó a cobrar eso. dos, que leen las noticias y dicen, ah, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te pagan del sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Eso es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Rafael, pues tú en Canal 11 te has literalmente perpetuado, te has enquistado, cabrón. Veinticuatro contratos encontré como proveedor por alrededor de cinco y medio millones de pesos entre los años dos mil quince y dos mil veintiuno y casi todos, casi todos, ahí está, casi todos por adjudicación directa. Así que el que cobra como rey y seguramente vive como rey eres tú, infiero. Ricardo Rafael, no te sé mi sarcasmo, cuando quieras te invito, acá te recibo con mis chanclas, cabrón, mira, de rey, tu madre, güey. Perdóname, Jaime, perdóname, pero lo tenía que sacar nuevamente de mi ronco pecho. Oye, ahora sí, déjame plantearte este tema que está muy cabrón. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este incidente en el que se lanza, literalmente se lanza un trailer, un camión pesado sin conductor contra una caseta de cobro, le pide diálogo a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y les advierte que podrían estar infiltrados por miembros del crimen organizado. Aguas con eso. Mi querido Jaime, hablemos de este tema que también está muy cabrón. Sí, mira, yo creo que por primera vez estamos asistiendo quizá a uno de los más difíciles dilemas que enfrenta el presidente de México porque tú sabes que criticar a las escuelas rurales, criticar al movimiento de estos jóvenes normalistas, luego resulta contraproducente sobre todo entre aquellos sectores de izquierda que siguen defendiendo el proyecto de las escuelas rurales que nacieron bajo la presidencia de don Lázaro Cárdenas. Entonces, criticar a estas escuelas normales como la que salieron estos chicos de Ayotzinapa con un resultado atroz, quizá uno de los episodios más tristes y más vergonzosos de la democracia en México, pero criticar a estas escuelas rurales se ha convertido en una especie de tabú. No te puedes meter con estas escuelas rurales y ¿por qué? Porque existe en la izquierda mexicana el convencimiento de que si te atacas a estos eres un conservador pero por otro lado el presidente tiene otro problema no puede quedarse de brazos cruzados ante incidentes como el que protagonizaron estos muchachos que lanzaron un tráiler contra una caseta de cobro en la carretera de México Guerrero. Entonces tienes un dilema en el que el presidente por primera vez se va a tener que mojar y va a tener que escoger tiene que lidiar con un movimiento que efectivamente ha sido penetrado y esto viene desde hace mucho tiempo yo recuerdo Vicente que uno de hace que todavía estaba este Enrique Peña en la presidencia y en una visita que yo realicé en privado a los pinos estaba Eduardo Sánchez todavía como portavoz una conversación tete a tete con Eduardo Sánchez y él me confesó que tenían serios problemas ahí porque no sabían cómo desbaratar esa trama de crimen organizado intereses políticos no sabían cómo hacerle y no lo hicieron tan no lo supieron hacer que miren el desastre en que terminó el tema de los 43 de Ayotzinapa pero estamos hablando de la hora de la verdad ante una una situación que ya rebasa la frontera de lo que está bien lo que está mal de lo que es la izquierda y la derecha y a veces la izquierda en México es un tanto renuente a discutir temas como estos son como tabús incluso si tú criticas a esto la gente de la izquierda se te viene encima y te dice no no critiques a esto cómo es posible que tú eres progresista de la izquierda cómo es posible que critiques esto yo no trato de criticar a estos chavos que han caído en manos de un movimiento que han organizado lo que se tiene que es esclarecer esclarecer claro la cuestión es cómo esclarecer cómo extirpar este cáncer sin comprometer el organismo entero y ese es el dilema que está enfrentando el presidente López Obrador yo la verdad es que le deseo toda la suerte del mundo porque si no logra sanitizar y aclarar que hay de todo de todo esto este tema va a seguir ahí va a seguir el presidente pateando el bote hacia futuro sin saber qué pasó y eso va a seguir dando problemas y molestias sobre todo para la gente que utiliza esa ruta estratégica y el turismo nacional e internacional así es que yo creo que es un dilema de los más complicados que tiene ahora ante sí el presidente pues estaremos al pendiente querido Jaime ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de millón de dólares en YouTube a tus redes sociales hiper chingonas como diría Ricardo Rafael pues cómo no sabes que lo cierto es que tú y a lo mejor yo también yo me niego a formar parte de este despotismo ilustrado como dices tú no te se me acercan este despotismo ilustrado de Ricardo Rafael de que él cree que forma parte de este despotismo ilustrado que está por encima de nosotros pero bueno al margen de eso que no se me considere parte de este despotismo ilustrado y les invito que sigan nuestro canal de no apto para cínicos todos los días transmitimos de las 14 a las 15 30 y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales a través de mi cuenta de twitter arroba Jaime y a través de nuestra sección la jornada sin fronteras del gran periódico la jornada muchas gracias don Vicente y nos vemos mañana Jaime nada más para que quede claro mis chanclas no son Gucci y chancla que yo tiro no la vuelvo a rejuntar mi querido Jaime buenas tardes buenas noches Jaime Hernández editor de la jornada sin fronteras hablando con nosotros sin censura no me no me